¿Qué quieres sacar de la taza? ¿Qué quieres sacar de la taza? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que cacauate! ¡Ajajajajajaja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Toma! ¡Que así por favor! ¡No, no, lo bache! Déjala estar con su madre Mierda Hijito mío Mira cómo te han dejado Siento como si siete espadas Cuarta estación Jesús encuentra a su madre Te adoramos a Cristo y te bendecimos Porque con tu santa cruz redimiste al mundo Y a mi pecador, amén En esta corta estación Una gran lección que nos da la Virgen María Un amor capaz De ser desprendida Que va más allá de los egoísmos Y nos da testimonio de la amistad María se hizo reconocer Aunque tal vez no entendía No solo supo ser madre, sino amiga La verdadera amiga Y la más fiel seguidora de Jesús Preguntémonos ¿Somos verdaderos amigos? ¿Por qué compartir solamente Los reventones y las fiestas es fácil? Un verdadero amigo Es aquel que comparte Los momentos difíciles Y Jesús Te da el tiempo Para mirar a tu madre Jesús se hace presente Y como María Se hace presente Cada día En esta sociedad En que vivimos tan a prisa Y que cada vez Tenemos menos tiempo Preguntémonos Si nos estamos Dando el tiempo Para el amigo Así como María Dedicó los instantes ¡Gracias! ¡Gracias!